¡Sol! 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 Pajaros de gente Comiendo desarmiento Abra desde situ Para que relancar Les monta en la paz Res heater pero el ajuste en la paz ¡Campido de corta canzón! ¡Campido! ¡Campido de corta canzón! ¡Campido de corta canzón! ¡Campido de corta canzón! Bueno, con este grito rebelde de nuestros adolescentes que piden por salvar nuestro mundo, despedimos el ciclo escolar 2009. A nuestros queridos somos quinto. Nuestro saludo especial, pedirles que se integren al grupo. Ayer ganaron su temario y pedirles que pasen para despedirlo.